Buenos días a todos y bienvenidos a Mundo Timmy. Bienvenidos al Jardín Canario. En esta canción me acompaña... ¡Hola chicos! La señora Timmy. Bueno, hoy nos hemos venido a visitar el Jardín Canario, también conocido... Bueno, originalmente se llama Jardín Botánico Viera y Clavijo, pero es comúnmente conocido como Jardín Canario. El Jardín Canario o Jardín Botánico de Viera y Clavijo recibe su nombre en honor a José Viera y Clavijo, un famoso naturista de las islas de allá por el siglo XVIII, que fue muy conocido y pionero por sus conocimientos en ciencias de la naturaleza. Dentro del jardín encontraremos diversos monumentos, estatuas, incluso plazas o zonas del jardín, que están directamente relacionadas a personas influyentes del pasado, como por ejemplo Sventius. Sventius era un señor sueco, también naturista, amante de las plantas y de la naturaleza, que fue el máximo impulsor de este jardín. Tiene varios monumentos en la zona y se le recuerda con mucho cariño porque sin él el tema del Jardín Canario no hubiera sido posible. Este jardín lleva abierto desde 1952. Eso quiere decir que dentro de dos años cumplirá 70 años. Y su principal función es preservar todas aquellas plantas, todos aquellos endemismos de las siete islas canarias. Pero también tiene muchas otras poblaciones vegetales de diferentes partes del mundo y de otras islas que comparten con nosotros pequeñas zonas, pequeños resquicios del bosque de laurisilva, como pueden ser las Azores, Madeira y todo este tipo de islas. Acabo de encontrar otro de esos detalles que desconocía del Jardín Canario y es esto. Este pedazo de tronco que está aquí como muy bien expuesto, con unas columnas muy bonitas, viene a ser un pino canario fosilizado. O sea, esto es un fósil. Aquí lo podéis ver. Y fue encontrado por este señor, que es el doctor Juan Nogales Hernández, que aquí lo podéis leer. Y encontró esto en el 1966, en la zona central de la isla. Y esto la verdad es que me impresiona, porque desconocía que pudiese haber un fósil vegetal tan sumamente enorme. O sea, esto es gigante, es muy grande. Y desconocía que estuviese aquí, la verdad. Un detalle magnífico. Acabo de encontrar algo que me ha impactado bastante, la verdad. Porque no sé si es que lo estoy entendiendo mal o no. Y es esto. Estamos por aquí, al lado del fósil, del pino, que ya os he comentado. Y he visto una plaquita, ¿no? En medio de un pequeño pinar que hay aquí al lado. Y he dicho, yo voy a leerla porque si está ahí es por algo. Y me he encontrado esto. Milo Javier Robles García. Live it 50 minutes, love it forever. Esto es de 2011, ¿vale? Lo que yo entiendo en esta frase es que vivió 50 minutos, pero será amado por siempre. Y no lo estoy entendiendo. O sea, no sé si se está refiriendo a una persona, a un bebé que quizás nació y fue enterrado aquí. O que la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? No quiero darle entorno macabro al asunto, pero es a lo que me suena. Y justo detrás tenemos este beagueño pino. Lo cual me hace pensar que quizás, pues sí, que es justo lo que yo estoy nombrando. Y quizás, pues, ha sido incinerado. Lo que sea, lo han enterrado aquí. Uf, que mío me acaba de dar un pedazo de abejote que acaba de pasar. Y quizás fue enterrado aquí. Y este pino, pues, es él, ¿no? Está alimentado con su energía. Pero si es así, la verdad es que no ha podido elegir un sitio mejor en el que descansar para la eternidad. Porque el Jardín Canario, la verdad es que tiene zonas que son totalmente espectaculares. El Jardín Canario es una de esas excursiones casi obligatorias. Cuando estás en tu época de venir al colegio, ¿no? Cuando eres pequeño y siempre te llevan a algún parque, a algún sitio, ¿no? Para que experimentes un poco el tema de la naturaleza y demás. Pues aquí en Gran Canaria, el Jardín Canario es esa excursión. Y estoy en un sitio al que nunca había venido. O sea, yo por lo menos no recordaba esto. Que es un pequeño invernadero, ¿vale? Que yo no lo había visto nunca. Pero que está guapísimo. Porque tiene un montón de cosas que no había visto nunca. Tiene un montón de helechos súper especiales. Y todas estas plantas que estáis viendo aquí abajo están sobre el agua. O sea, todo eso es agua. Son como una especie de nenúfares extraños. Se ve que este sitio lo que hace es conservar unas condiciones de temperatura y humedad idóneas para que todas estas plantas se den. Seguramente son plantas que necesitan mucha humedad. Y a pesar de estar en el parque, que es una zona que es muy húmeda, suele ser muy verde. Y hay muchas zonas con agua. Pues quizás necesitarán un poco más, ¿no? Necesitarán como ese aliciente que es lo que les proporciona este techo de lo que parece uralita antigua o fibra de vidrio. Hay muchas especies que nunca había visto. Como esta plantita de aquí, que es preciosa. Se supone que estos eran los frutos, ¿no? Sus semillitas. Está guapísimo. O sea, nunca lo había visto. Y todas estas cosas. Ahí hay una pequeña cuevita que es de la que emana el agua. Se ve por aquí también va corriendo. Y todo eso de ahí también es agua total. O sea, este punto del jardín en particular está impresionante. En esta placa, en nombre de Gunter Kunkel y Mary Ann Kunkel, hay una frase que es muy bonita. Y que dice así. Protege a la naturaleza y a todos los miembros de esta gran comunidad. A las plantas, a los animales y al paisaje. Nunca la naturaleza necesitó tanta protección. Y pocas verdades he escuchado tan absolutas como esta. Y es que, como ya todos sabréis, el hombre se está cargando cada día más. El planeta, la naturaleza y todo lo bueno que nos queda por ahora. Porque no nos queda mucho tampoco. Y quería, en este momento, hacer un pequeño homenaje a personas que se preocupan por la naturaleza de verdad. Personas que se preocupan por mantener limpia la zona de bosque, de barranco de nuestra isla. Y en este caso me estoy refiriendo a Plastimán Canario. Plastimán Canario, ¿vale? Para el que no lo conozca, Plastimán Canario es un chico de la zona de Telde, que lo que se dedica básicamente es a ir a los barrancos, a los canales, como el que tenemos en Ojo de Garza, y a zonas bonitas de la isla, que deberían ser naturales y deberían estar limpias y están llenas de basura. Y lo que él hace es limpiarla. Entonces, me he acordado mucho de él últimamente y quería mandarle un saludo en caso de que nos llegue a ver y hacer una pequeña mención a personas como esta, ¿no? Que influyen tanto, de una manera tan positiva en nuestro entorno. El centro de investigación que se encuentra en el jardín tiene muchas actividades. La verdad es que es un sitio que me resulta muy interesante, aunque que yo sepa no se puede acceder, ¿no? Pero es un lugar en el que se encargan de, por supuesto, proteger, incluso hacen cultivos in vitro, cosa que no sabía que se podía realizar, o sea, no sabía que se podía, digamos, realizar una germinación in vitro. Y, e incluso, e incluso, se han descubierto nuevas especies. O sea, la verdad es que el jardín es un lugar que abarca muchas cosas en cuanto a lo que es la flora, ¿no?, de las siete islas. Y esto, la verdad es que es sumamente importante, porque recordemos que cada vez tenemos menos zonas verdes, tanto en las islas como en todos los lugares del mundo. Y es muy importante que existan este tipo de lugares que lo que se dedican es, básicamente, a preservar y hacer que los demás valoren estas zonas verdes, estas plantas y estas especies de las que somos muy afortunados de disponer. Y nada, chicos, ya termina nuestra aventura del día de hoy. Espero que os esté gustando el vídeo, que os haya gustado mucho, que lo apoyéis dándole al like y suscribiéndoos, ¿vale? Y nada, me voy un poco con unas pinitas clavadas, porque estaba grabando unas tomas súper chulas con el dron, un dron que me ha prestado un amigacho, gracias a Sebastián. Pero, ¿qué pasa? Me ha venido de seguridad y me han dicho que no se puede grabar con drones, porque pueden haber menores por la zona y no les gusta. Y bueno, he mirado las normas del jardín y es la última, no se puede acceder al jardín con drones. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar ya. La señora Timmy ya se ha adelantado, como siempre está un poco hecha polpito, porque este último tramo hemos cogido muchas escaleras. Y nada, espero que os haya gustado mucho y desde aquí, desde el Jardín Canario se despide Mundo Timmy, hasta la próxima.